En este momento nos encontramos en el barrio Campo Valdés. Estamos celebrando los 10 años del parche Campo Valdés de la Resistencia Norte. La verdad, esto fue algo que soñamos desde que se empezó. La verdad, estos 10 años se dieron muy rápido. Sin pensarlo, pues llegó el momento. Nosotros empezamos un 6 de abril del 2008. Empezamos con ese primer trapo que observan allá, cuando los trapos de la barra eran estampados. Lo inauguramos en la ciudad de Manizales. De ahí ya la barra cambió y ya los trapos tenían que ser bordados. Y este lo cambiamos para el 2009. Y después ya la barra puso una medida exacta para que todos los trapos fueran así. Entonces ya pasamos a este, que es el actual trapo que tenemos hasta el día de hoy en la Tribuna Norte, en la hinchada más linda del mundo. La fecha de cumpleaños de nosotros es el 6 de abril. Pero antes del 6 de abril ya llevamos mucho tiempo cayendo la Resistencia Norte. Quisimos que la fecha de cumpleaños fuera algo que nos marcara y la tomamos porque el 6 de abril fue el primer viaje donde pudimos sacar el primer trapo, que es el trapo estampado. Lo sacamos en la ciudad de Manizales, en el Estadio Palo Grande. ¡A ver si me escuchan! ¡A ver si me entienden! ¡Que el Campo Valdés! ¡Es barriguente! ¡Ale, dale, dale, dale! Los integrantes de Campo Valdés, para mí son mis hermanos, mi segunda familia, un grupo de amigos que nos entendemos muy bien. El parche de Campo Valdés para mí es mi vida, es mi estilo de vida, ha sido todo, porque aquí he crecido, he madurado, he conseguido amigos. Nosotros somos muy unidos, llegamos a enfatizar mucho la confianza, la lealtad, el compromiso al parche y más que todo que se enamoren de este parche del equipo. Yo en ellos he encontrado una familia, una familia donde solamente hay hermanos y ahí estamos el uno para el otro, lo que necesite el uno del otro, cualquier cosa nos colaboramos. ¡Bien! ¡Bien! Para el barrio, hacemos un papel importante. Estamos ubicados en la zona rosa del barrio Campo Valdés, realizamos labores sociales, mantenemos hacia ahí todo el mural, lo pintamos cada vez que está muy deteriorado. Tratamos de servirle lo más que se pueda a la comunidad, del sector más que todo. Nosotros acá organizamos, por decirme un ejemplo, 31 de octubre que es lo de los niños, el día del niño, lo de diciembre con el pesebre. Entonces nosotros nos enfocamos no solamente en el barrismo, que es ir a alentar al rojo, sino que también bregamos a que la comunidad nos vea como barristas, pero que somos personas de bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!